Hola bonitas, en el video de hoy les comparto 3 recetas de postres sanos realmente son alternativas que puedes incluir en un plan de pérdida de peso tienen excelente contenido nutricional así que está perfecto ahora comencemos con la primera receta esta es mi versión de un cheesecake de banano así que para eso vamos a utilizarlo en un recipiente y vas a colocar un tercio de avena en hojuelas y le vas a agregar medio banano con un tenedor vas a empezar a incorporar los dos ingredientes si quieres puedes agregarle un poquito de vainilla luego lo vas a colocar en un recipiente le haces presión con la misma cuchara, te debe quedar algo así usé 6 cucharadas de yogur pero sin azúcar si lo haces con azúcar te va a quedar muy dulce así que úsalo sabor natural le vas a agregar una rodaja de manzana y un poco de canela en polvo lo vas a llevar al refrigerador por una hora y listo, eso sabe a bonjour, se los juro es delicioso, refrescante y saciante ideal para después de entrenar para esta receta del pudín de choco chía vamos a usar medio vaso de yogur griego endulzado le vas a agregar una cucharadita de semillas de chía y una cucharadita de cacao sin dulce vamos a incorporar muy bien estos ingredientes y luego lo vas a dejar en el refrigerador por una hora cuando lo saques le vas a agregar el resto de yogur del empaque y unas rodajas de banana este es un postre sin carbohidratos así que está ideal para este proceso probaron y me cuentan esto es demasiado delicioso se los prometo ahora les voy a enseñar a hacer esta receta de unos brownies sin harina vas a colocar en un recipiente un huevo y lo vas a batir bien luego le vas a agregar 50 gramos de auyama cocida la mía estaba congelada por eso me tardé en hacer la papilla vas a incorporar muy bien estos ingredientes este es el cacao en polvo que yo uso y luego le voy a agregar 2 cucharadas de él y también una cucharada de mantequilla de maní esta mantequilla de la que yo hago es casera y muy natural vamos a incorporar todos los ingredientes muy bien en este punto le vas a agregar canela en polvo y sal para dar la intensidad de chocolate y tu endulzante favorito te debe quedar una mezcla así estaré usando estos moldes de silicona y esta mantequilla sin calorías para los moldes agrega la mezcla a mi me salieron 3 brownies de este tamaño lo deje por 25 minutos a 160 grados para en G eso también depende del horno que tú tengas y así quedan les puedes agregar un poco de sirup para comértelo se los recomiendo aparte es bajísimo en calorías y muy saciante y se los juro que es de mis recetas favoritas eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho y comenta cual fue tu postre favorito nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!